La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Él. Al fin el suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo del Señor en ti llenas. La guerra en el sol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El reino resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre alegría la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el destino. La tierra retumbó, su amor perfecto siempre vencerá. El reino resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre alegría la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el destino. El reino resucitó, ganando la victoria es, por siempre exaltado 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 es. Canto alegría la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el destino. Vivo está, vivo está.